hola hola hermanos de paganos f4 pues estamos en un capítulo más de farcory 5 vamos a ir por un puesto de la secta y vamos a ver vamos a hacer puesto de la secta vamos a llevarnos bueno este es el que está más cerca que el green bush vertil y cerco a seguir y vamos a ir al mapa vamos a poner el marcador creo que está cerca entonces vamos a ir por él nada más que ahí es el pinche helicóptero la madre a ver si no nos explota vamos a dejar que nos vamos o te voy a atropellar eso chingua a su madre vámonos chingua a su madre bueno antes de ir para allá creo que vamos a intentar ayudar a esos cabrones vamos a ver esperemos que bueno parece que ellos a la madre son o no son o son amigos a la bestia me mataron no me dieron me dieron estoy aquí excelente ay wey no voy a usar el pinche botiquín me están dejando destrozado a la bestia hay que desmovernos y van a seguir disparando creo que tengo a la de este cabrón ok voy a seguirme moviendo porque ya me tienen en la mira vámonos hijo de tu madre abajo cabrón vamos a ayudarlo vamos a ayudarte cabrón vale relájate si 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 ok bien qué ha sido eso chingua a su madre se encendió todo esto ok vamos a ir por la el puesto de la secta pero dónde están los cabrones que atropellé bueno parece que que no hay más entonces vale pues vámonos dónde están los cabrones conduce este hijo de la chingada pues que se quede el cabrón o qué avanzando bueno vamos a irnos y oh 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 aquí encontramos un un silo entonces lo vamos a destruir ok ya te vi cabrón quítate pendejo irá el hijo de su madre corre 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 ay hijo de la chingada por atravesarse excelente y gracias cabrón ahí es el hijo de la chingada vámonos cabrón buenísima ahí es otro cabrón ok vamos a ver qué chingados hay aquí aquí está este cabrón hijo de tu madre que de los que se incendian se incendian cabrón hijo de la madre explote el cabrón bien está muerto ok y dónde más parece que es todo vamos a esperar a que se acabe el incendio para para saquear este cabrón si no nos vamos a quemar parece que puede explotar ok entonces ahora sí qué podrá haber por aquí vamos a ver tantito a la bestia se escuchan como culebras o qué pedo ay wey sí ok aquí están a la bestia ay wey no me había tocado que me salieran culebras voy defiéndeme me ha ido a un poco a la madre pinchoso que no se salga vámonos cabrón madre mía me acabé todas las pinches balas a ver y para allá qué puede haber porque me gusta como para que hay algo arriba quítate muy bien por qué no quítate hijo de la chingada está eso a ver no hay manera de subirse cambio de posición pues parece que no ok a la bestia escóndanse que se vayan no me quiero meter ahorita en problemas no tengo balas entonces hay que irnos con cuidado vamos a agacharnos no hay nada entonces por aquí que me sirva o munición ya de jodido pues parece que no a ver acá hay algo bolsa excelente y no tengo más que espero que este si tenga bien no era mucho pero y aquí debe estar otro cabrón pues dejo puras armas ok vamos a destruir este silo no es que nos vamos a poner por este rumbo para cambio de posición ok parece que ese día en que los ni pollas pasean ok vámonos a la bestia uy no se tuvieron bien ok vámonos entonces ok ok nos vamos a bajar y nos vamos a subir en la de estos santitos para que un cabrón se vaya atrás con la con la herramienta excelente ahora si vamos a ver en el mapa y bueno creo que es por acá creo que nos marca un poco a la bestia ahora si ya nos está marcando por el camino más más cerca a la madre voy a chocar no veo ok bueno vamos apurarnos bueno ya casi llegamos pero creo que voy a ir por aquí para no voy a ver en el mapa primero si me voy por aquí para no llegar por enfrente y tratar de de hacerlo con más cuidado porque casi no tengo balas entonces vamos a intentar por aquí a ver qué tal nos va y acá sigamos ok aquí vamos a ver si no wey así detectamos a pero hay uno bien veo algunos sectarios necesito mejor ángulo que íbamos a ver acá vamos a buscar ok ya se ven más ¿quieres que te escuche en confesión? ¿dónde más? parece que sería todo ahí wey me van a ver es uno y aquí ¿cuántos? uy cabrones qué chingos se está pasando ok parece que voy a morir por allá sí que te jodan que te jodan que te jodan ay wey abrazarlo ok parece que no nos han visto el poder del sí vale y eso vuelve por favor sí por favor basta 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 ¿quieres confesarte? vamos a hacer atención me muevo ¿cuánto es este día? muy bien vamos a hacer bien no ha sido tan difícil y no es tan interesante ok no me se pate de ti los voy a joder vivos me llenemos despremeros a esos mamones pero ya cabrones voy defiéndeme viento nuestra familia no vive en una nube digital nuestra familia no actualiza su estado a nuestra familia no le importa la ropa que llevéis solo nos importa que tengáis ropa que poneros a nuestra familia no le importa lo que trabáis la posición solo que tengáis conmigo la sociedad que vuestra familia conoce la verdad la verdad es que vamos a romper que se puede llegar interesante que son que todos sois increíbles conmigo creo que oye necesito mejor algo que lo sentís verdad me voy a eso creo que ya la caída es que me los cargo sin despeinarme voy defiéndeme ay pendejo te atravesaste ya está no la alarma no chingo a su madre hubiéramos cuidado la alarma ok vamos entonces quítate baboso chingales y activaron la alarma valió pero que no quería cabrón bien ya me ha harto esa pinche música no te vienen cabrones adiós sanito de mierda a la bestia buena a los dos cabrones a no a uno veo a uno de ellos bien dos donde están a la bestia escondete Wayne buenísima vamos vamos voy a saquear antes de que lleguen más ok vientos eso y otro más ahora sí que hay que hacer cabrones a la bestia vientos a la madre hay un tractor y ese me hace trizas el cabrón hay otro cabrón ok por lo que veo no me ha visto hijo de su madre bueno cabrón excelente hemos liberado un puesto más de la secta vamos a ver cada vez nos hacemos o nos deshacemos de puestos de la secta y pues hacemos más aliados ahora sí vamos a ver supervivientes superhemos mejorado requiere menos impedimento que esto es tomarse muchas molestias por un montón de mierda vaya pero ese fertilizante servía para fabricar toda clase de explosivos igual podemos usarlo a nuestro favor gracias por toda tu ayuda agente pero escucha hazme un favor bueno aireate un poco antes de volver a la iglesia te lo agradecería que vaya a la iglesia ok entonces vamos a ver aquí vamos a agarrar esto a ver que dice mientras reviso lo dejo joder lo dejo ok vamos ahí hay un amigo que parece que nos va a revelar algo más antes de irnos ok va a revelar ok escondito de preparacionista y pues bueno eso lo vamos a hacer después por lo pronto quiero subir quiero ver que es lo que aquí ya entramos pero veo que sigues en pie ¿cómo va eso tío? bien esto no aquí que hay claro que sí claro que sí la única forma de entrar en el bunker de John es que te secuestren o te inviten ya sabes ya sabía yo que aquí pasaba ok ok vamos a ver vamos a ver acá necesitamos subir probablemente pueda encontrar algo aquí arriba que bueno está hay más pisos entonces ah hijo de la chingada subieron por otro lado ok bien no pues no hay nada nada que nos pueda servir o sí no creo que aquí es donde tenían encerrados a los a los que no estaban de acuerdo con los santitos entonces bueno a la bestia se me dio chingazo bueno pues esto ha sido todo en esta misión nos vemos y hasta luego chingazo